aaaah y buenos días madre mía que es esto voy a ir abajo a verme un vasito de agua ay dios mio desde cuando hace que no bebo agua Tengo la boca mas seca tio que un desierto a ver esperate un momento voy 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 a ver que paso por aqui a ver lo de aqui por que no hay agua pero que me han cortado el agua voy 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 pero que ha ocurrido por que no tengo agua en mi casa eh si hombre amigo que tal compañero que pasa amigo tenemos que hablar Tenemos que hablar, es muy importante, tenemos que hablar Hablar, hablar, hablar de hablar Tío, que tengo sed y que voy a beber agua, pero han cortado el agua ¿Por qué han cortado el agua, tío? ¿Qué? ¿Por qué han cortado el agua? ¿En serio no te has enterado? No, no me he enterado, ¿qué ha ocurrido? A ver, escucha, lo primero es el reto de likes, mira, Masi Para este vídeo todos tienen que dar 5 likes por segundo Superaré en total, ¿de acuerdo? Los 30.000 likes, vale, 30.000 likes me parece correcto Y si no lo hacen ¿Qué? ¿Qué pasará? Un tsunami de agua tóxica irá a sus casas Y bueno... No, 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 pues chicos, remete a botonelite de 30.000 likes Para que un tsunami de agua tóxica no venga a nuestras casas Y nos mata a todos porque es agua que no se puede No es potable y nos va a matar porque es tóxica Sí, el caso, Masi El problema es que, bueno, no hay agua Porque Dicen que viene un tsunami tóxico ¿Qué vienes aquí? ¿Hacia mi casa? ¿Hacia mi pueblo? ¿Un tsunami tóxico? ¿Y qué propiedades tiene ese tsunami tóxico? ¿Qué hace eso, tío? Digamos que es como un agua de color así verdoso Y resulta que todo ser vivo que se tira en ese agua O que muere más bien en ese agua ¿Qué pasa? Se convierte en zombie ¿Cómo? O sea, que si vienes un tsunami tóxico y tú te mueres, por ejemplo Te conviertes en zombie Sí, amigo, sí No, pues tío, hay que tener mucho cuidado ¿Y cómo podemos defendernos de los zombies que van a venir con el tsunami tóxico? Pues a ver, defendernos de los zombies con el tsunami tóxico Pues no lo sé, sinceramente A ver, yo había pensado algo mientras venía para acá Y es que, si te das cuenta, el Dr. Nib siempre tiene un montón de cosas Tal vez él tenga algo Sí, sí, a lo mejor es... Vale, vale, vamos a hablar con él Vamos a ver, vamos a ver, sí Pero tío, o sea, va a venir un tsunami tóxico por aquí en cualquier momento, ¿no? Y han cortado el agua porque básicamente se puede mezclar el agua normal con el agua tóxica Exactamente Y pueden ocurrir desgracias, ¿no? O sea que... Efectivamente Ay, Dios mío Pero ¿y por qué tiene que venir un tsunami tóxico aquí? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De una central o algo así? O sea, una explosión en algún sitio Masi, Masi, yo no sé a dónde sale Pero según he visto las noticias Por lo visto el agua tóxica viene desde muy pero que muy lejos En plan, desde otro país, tío ¿Cómo que desde otro país? ¿Y va a llegar hasta aquí? Sí, eso parece, amigo Vamos a entrar directamente Hola, doctor Nib Hola Doctor Nib Oiga Que viene un tsunami tóxico por aquí Compañero Oye, porque este tío nunca está No sé, nunca está Siempre está haciendo sus cosas Aquí no hay nada, tío Tenemos una Gravity Gun Pero con eso no vamos a matar a los zombies, tío O sea, necesitamos Necesitamos como en The Walking Dead O sea, necesitamos armas, compañero Armas, armas, armas Sí, correcto Necesitamos armas Compañero ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hola, compañero! ¡Oh, sí! Míralo lo que hay aquí Míralo lo que hay aquí Mi amiga en la escopeta Madre mía, compañero Madre mía, chaval Con esto sigamos bien, compañero Madre mía O sea, ¿y tú crees que con esto Pararemos a los zombies que vienen al poblado, compañero? A ver, sinceramente No lo sé No tengo ni idea Pero, oye, es que solo tenemos esto para intentarlo Masi Ya, bueno Pero entonces aquí tenemos ¿Tenemos que esperar en casa Que llegue el tsunami Y luego, pues, que sea lo que Dios quiera? ¿O cómo lo vamos a hacer? No solo vamos a hacer eso, amigo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzar la casa Vamos rápido Venga, venga Vamos a reforzar la casa ¿Cómo quieres reforzar la casa? Que ha un tsunami tóxico Que vienen zombies, tío Que los zombies rompen las puertas Y hacen Tío, pues, yo qué sé, tío Pues, pues, con puertas se metan Los aldeanos, tío Los aldeanos que están ahí arriba En la reunión de aldeanos, tío Bueno, es que no puedo ir con ellos Pero, no sé Son seres vivos, tío Son mis amigos Son mis vecinos de aquí O sea, son más que aldeanos normales y corrientes, tío Masi ¿Qué pasa? He robado algo al Dr. Nick Toma ¿Qué lo has robado? Cambia todas las puertas de tu casa por estas ¿Pero qué? Ostras, pero... ¿Y esto? Eh, cámbialas, cámbialas Cambia todas las puertas Espérate Ya está, ala Ve empezando Pero... Guarga, cámbialos Cámbialas ¡Guarga, fuá! No se necesitarán más Venga Vale, vale, vale Yo quito las puertas y las pongo Venga, vamos, 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 compañero Vamos, vamos Vale, perfecto Ahí está Vale Vale, por aquí también Y creo que ya no hay más puertas, compañero Me sobran dos puertas Aquí no se falta más Vale, pues perfecto Que te sobren, perfecto Vale, ahora Lo que necesitamos va a ser lo siguiente A ver... ¿Qué necesitamos ahora, compañero? Esto Toma ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Oh, vale, vale Esto para cubrir las ventanas Para cubrir las ventanas, ¿no? Vale, vale Vale, desde fuera Perfecto, perfecto Vale, a ver Voy a pensar un poco Perfecto, compañero A ver, espérate Tengo que quitar el tibre Ahí está Hasta va a pasar con el tibre Vale, por aquí también Por aquí arriba Vale, el tibre Mira, si eso me lo pongo aquí por otro lado Por si a mí me tiene que tocar el tibre Vale, voy a tapar todas las ventanas Y voy a asegurarme de que todo esté bien cubierto Para este tsunami tóxico que viene a mi casa Ay, Dios mío Vale, creo que por aquí arriba Vamos a morir, Maxi Vamos a morir Tendría que saltar de aquí hasta aquí A ver Vamos a morir, Maxi Vamos a morir Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Vale, tengo que quitar esta flor Ahí está, perfecto La replanto aquí mismo Da igual Ah, no puedo Bueno, da igual Pues replanto la floresta aquí Vale, para que siga creciendo Vale, por aquí ya tengo todo eso tapado Me faltaría tapar por otro lado Y amigo, ahora tendremos que meternos dentro Y tenemos que esperar A que llegue el tsunami Vale, por aquí Amigo Y por aquí Escucha, si sobrevivimos Siremos héroes, ¿vale? Ahí arriba Eso de ahí arriba ¿Cómo llegamos a esa ventana? No llego Espera, espera Creo que puedo llegar yo Espera un momento Espera Espera Por aquí más y por la iglesia Por la iglesia Ah, vale, vale Por la iglesia Por la iglesia Tírate por ahí, compañero Vale, pues esto me lo guardo por aquí Vale, a ver Viene el tsunami No, no, no mire por ningún lado Amigo, por ahora no viene Vale, tenemos tiempo Tenemos tiempo, copayra Venga, vamos Salta, tú puedes Pero seguro que ahí puede O sea, va a ser muy complicado, ¿eh? O sea Es que está ahí abajo Bueno, déjame Ya está, ya está Ya llegué, ya llegué Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, amigo Entonces tenemos la casa bien asegurada Tenemos las puertas reforzadas Para que no vengan los zombies Y ahora, pues Lo que me queda, amigo Es ir al baño, ¿vale? Sí, sí Ve al baño Yo vigilo, ¿vale? Sí, sí Es que me he tenido un apretón así repetido Vale, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué viene? ¿Qué viene el tsunami, tío? Un tsunami tóxico Yo estoy a la puerta por si acaso Ay, Dios mío Además, sí A ver Ay, tranquilito Ay Ay, así mucho mejor, compañero Amigo Sube ahora Amigo, ¿qué pasa, compañero? ¿Todo bien? No me dirás que ha venido ya el tsunami, tío ¿Túbe? Subo, 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 subo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dime ¿Qué ocurre? Dios mío, no sé por qué, pero ¿Qué viene? ¿Qué viene el tsunami? Ostras, ¿qué viene? Que viene que ya está por ahí arriba, compañero Pero es verdad que tiene el agua muy verde, tío ¿Y qué es eso, tío? O sea, que vienen ¿Qué vienen, tío? ¿Qué vienen, tío? Los zombies ¿Qué vienen, tío? Métete, métete, métete ¿Qué vienen por ahí? Pero es que tienen Tienen cascos de diamante What the fuck ¿Qué cosa más rara? Oye, creo que están muy chetados, eh ¿Cómo que están muy chetados? ¿Pero tú crees que van a venir a por nosotros, compañero? Eh, hombre, amigo Pues no sé Llámame loco Pero yo creo que sí Deberíamos intentar pararles cuanto antes Vale, vale, pues venga Vamos al ataque, al ataque Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío, que vienen un montón, tío Vamos, vamos, compañero Vamos, cuidado Que vienen Dios mío, pero Diz mío, que vienen muchísimos, tío Recarga, 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 recarga Vamos, vamos, recarga Vamos, vamos, dispara Dios mío Cuidado Madre mía, Nacho Son demasiados, tío Son demasiados Que vienen que... Recarga, recarga, Masi, recarga Madre mía, Masi No vamos a tener ni de coño suficiente, tío Masi, cuidado, cuidado Que te he pegado uno Métete, métete en casa Métete en casa Métete, métete, métete Casi te disparo Corre, corre, corre Cierra, 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 cierra la puerta Que se meten, que se meten Tranquilo, tranquilo, tranquilo Fuera Vale, ahí está Tenía que quitar eso Tenía que haber zombi ahí en mi casa Yo no quiero eso en mi casa Fuera Vale, ahí está ¿Qué demonios tenía este? ¿Qué es esto? ¿Has visto lo que tenía ese? Que era un cubo o algo así Te ha dado Era un cubo muy raro, tío Amigo, creo que... Amigo, ¿qué hay yo? ¿Pero qué le ha pasado a la puerta? Que vienen, que vienen, que vienen Más sí, más sí Más sí, no creo que entren Pero, pero... Tranquilo, tranquilo Tú vas a dejar de la puerta, ¿vale? Vale, vale, yo vigilo la puerta Yo vigilo la puerta Madre mía Es que ha venido ya el tsunami tóxico, tío Pero voy a ir a la puerta arriba un momento ¡Ah, que me he cargado, me he cargado! ¿Qué pasa, que pasa? No, que viene, que viene Cuidado, se ha roto la puerta Se ha roto la puerta ¡No, la puerta, tío! ¡Que viene! ¡Sube, sube! Sube, sube, sube No, no, que ha abierto eso si quieren Curru, 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 curru Vale, por aquí vamos Tengo la leche Pero, entonces Entran en esta casa, tío Vamos a tener que sobrevivir Al apocalipsis zombie Con un tsunami tóxico Mira, mira la puerta arriba, tío Mira eso Vale, por ahora la casa está aguantando bien A ver, por aquí abajo Dime... ¡Ostras! Que vienen ya Que aquí abajo hay un montón de zombies Nacho, con cuidado Nacho, hay que venir Aquí abajo Vamos Dime que trajiste comida, compañero Es que contigo no puedo No, no tengo comida Vale, vale, vale Va a tener que hacer El acto heroico, ¿vale? Un momento A ver, pues Fuera Fuera Por aquí, por aquí Voy a intentar llegar Cuidado, amigo Ábrete Vale, perfecto Me llevo la comida Me la llevo, me la llevo toda De la nevera Vale, ahí Ahora sí, ya tengo comida Cuidado, que ha aparecido zombie Dios mío ¡Ah! ¡Estoy bugeado! ¡Sube, sube, sube! ¡No, que estoy bugeado! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! Amigo Amigo Amigo, son muchísimos Amigos, son muchísimos ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Que matan, que matan, que matan! ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te ayude? ¡Que me muero de hambre! Amigo, no, que me muero ¡Sube, sube, sube! ¡Que no puedo, no puedo! ¡No, va así! ¡Va así! ¡Que me muero! ¡No, espera, yo le decebo! ¡Venid a por mí, malditos! ¡Venid a por mí! ¡No, no, no, no! ¡Macho, no! ¡Macho, que matan! ¡Que vienen! ¡Que vienen a por mí! ¡Que no puedo, que no tengo malas! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, buenos días! Pero, ¿qué ha pasado? ¿Tú no me ha venido un apocalipsis o algo así? ¿Era un tsunami tóxico o algo así? ¿Cosa más? ¡Ah! ¿Pero qué, 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 qué es esto? ¿Quiere? ¡Nacho! ¡Nacho, qué te ha pasado! ¡Nacho! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Comer? ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¡Cerebro! No tengo comi... ¡Cerebro! ¡No, mi cerebro no! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy al baño! ¡Me voy al baño! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Qué cosa más rara! ¡Amigo, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Pero quiere cambiar las puertas y todo! ¡Amigo! ¿Estás bien? ¡Amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¡No, no, 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 no! ¡No rompas la puerta, eh! ¡No veo! ¡No, no! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡A ver, espérate un momento! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Lo siento! ¡Te voy a dar un creeper en la cabeza como sigas así, eh! ¡Nacho! ¡Yo te voy a ayudar, ¿vale? ¡Pero no me comas! ¡No vengas! ¡Nacho, Nacho! ¡Quita! ¡Fuera! 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 ¡Nacho! ¡Pero! ¡Nacho! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé qué ha pasado! Pero esto ha sido muy raro, o sea, ¿quién ha cambiado las puertas? ¿Por qué todo está como si no hubiese pasado nada? ¿Por qué mi amigo es un zombi y yo no? O sea, ¿y eso es misterio? ¿Quién lo va a resolver? Por favor, necesito la ayuda de la gente. Chicos, rebetad un like para que usen la meta así que no vaya a vuestra casa también y se líe pardísima. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le ha pasado, Nacho? ¡No entiendo nada! ¡Suscríbete!